¡Aaron! ¡Ya! ¡Ahorita vamos a volver! Ya trae todo el shorts lleno de tierra. ¿Dónde es lo que se está sacudiendo? ¡Alguien, ayúdame! ¡Y todo lleno! Ya trae el shorts todo lleno de tierra, ¿no? Trae el shorts todo lleno de tierra. Sí, está todas las bolsas está lleno de tierra. Bueno, te lo digo, ya se está vaciando la bolsa. No, es que. Un polisía, me lo previsó en el esquema. Jajaja, pensé.